El domingo en Noche de Valores, Yuri. Ellos nunca dejaron de creer en el valor de su talento. Por eso están aquí, en Noche de Valores. Escuche la voz de los nuevos valores que vienen con todo el índice. Para hacerle en grande. Noche de Valores. El domingo, a las 10, por el Canal de las Estrellas.